Más Caló La copla del tiroteo que saca el mangoneo Pa' que empiece la función Quien vive en casita va a ser raíta como acá Lo mismo que una morta que apreta un vasco limón Los primeros, los obreros, los lindos aceituneros Los bonitos jornaleros, la borrallita señor Por la misma borralla besa que nunca ni pa' Dios calla La del punto y la raya que hasta los pelotas cuando talla La que da la batalla y no recibe ni una medalla La que hace que el pobre pisa la gran y sarte la valla La que el pan elabora, saca el aceite y nunca me falla De esa misma borralla, borrallita soy yo Dime palomator casa, quien siembra la calabaza Quien a levantar su casa madrugó, tramadrugó A quien se come la moca, hertífula, pulmonía Venga taja de sandía, pa' combatir la calor Quien lleva cuatro pesetas y un chorizo en la maleta Y apuntan una libreta a la estación de un cerdo Los primeros, los obreros, los lindos aceituneros Los bonitos jornaleros, la borrallita señor Por la misma morralla, besa que nunca ni pa' Dios calla La del punto y la raya que hasta los pelotas cuando talla La que da la batalla y no recibe ni una medalla La que hace que el pobre pisa la gran y sarte la valla La que el pan elabora, saca el aceite y nunca me falla De esa misma morralla, borrallita soy yo De esa misma morralla, borrallita soy yo Con permiso cantando me quiero presentar Voy a dejar sentado donde mi tierra está A esos que vi de enrazo les quiero demostrar Que está donde la copla limita su cantar Y divide su forma según sea litoral Chianura, monte, harto Si es puerto viene y va entre látigo y hambre Piojito, rescate Los tangos, la guajira, la rumba y el buple Voy caminando, te vas a arpegar Vente a la copla, déjate llevar Los andaluces no hay más que escuchar Abriendo la boca se nos duele plumar Sollemeo mi canto cuando está en su lugar Que es donde lo maura la pura realidad Aquí traigo un ejemplo de lo que soy nada más El pueblo y sus contornos es toda mi verdad Soy de la serranía, la salitre, la mar La vega, la marima, el campo, la oliva, fandango, cortijero Los trozos, el verdía Murga, campanillero, la copla popular Voy caminando, te vas a arpegar Vente a la copla, déjate llevar Los andaluces no hay más que escuchar Abriendo la boca se nos duele plumar Los andaluces no hay más que escuchar Abriendo la boca se nos duele plumar En un pueblo cercano a Sevilla Pamaseña ha llamado el Parma Ha ocurrido una cosa muy gorda El milagro de la Santa Fá Que parece que ha visto Clemente A la bien diciéndola así Que en Modena se ha huerto la iglesia Cuyo progresista corre por aquí Castar papas lo tienen drogado Obispos marxistas te son delini Clemente Clemente No te quedes con la gente Clemente Con la luz lo hace Dios Y nos cuenta Clemente Que la vida en Dios fundará Fundará la orden Carmelita Con el nombre de la Santa Fá Y además quiero que desde ahora Tú a la misa se hagan latir Y a levante otro seminario Que en los oficiales hay mucho rojí Mucho Mau Mucho Fidel Castro Mucho Che Guevara Y mucho Rejí Clemente No te quedes con la gente Clemente Con la ropa se quedó Y así vino Martín Godin Arzobispo Arzobispo Nació en Vietnam Ordenando tantísimo obispo Que una industria montado en el Parma Y por esto fueron denunciados En Utrera juzgado destrucción Y la iglesia Y la iglesia lo ha comurgado Por atravesado Con la religión Y Clemente Servidenta migrao Llevando pa' Francia La congregación Clemente Con la copa se quedó Con la copa se quedó Clemente No te quedes con la gente Clemente Con la copa se quedó Clemente No te quedes con la gente Clemente Con la copa se quedó Clemente De pueblo en pueblo Canto con el ojo de su voz Va levantando la vía Como pájaros de abril Canta por el cielo gris Al aire de la alegría Bendita sea la boca Que se habla en tu nid Alrededor de una copa Que a todos nos da de vivir Copacarde en la garganta Y en la luz de la razón Verde la parra se va Si no es voluntad de todo Política no se sabría Y arrímate un poco al querer Que no se te escape la vía Por eso haría que abrir poder Escucha la guitarra loca Y llena tus ojos de sol Al ritmo de los cantantes Fertilizantes Marcando el son El son del entendimiento Con su hijita de gorrión Con su hijita de gorrión Y la uno le da Escalofrío de entera Viene del pueblo la tierra Que en la sangre la escribió La azar de su inteligencia Voz de uno, voz de dos De lo más harto que puedo Me tiro abajo a cantar Lo que más a gusto vuelo La flor de la libertad Política no se sabría Y arrímate un poco al querer Que no se te escape la vía Por eso haría que abrir poder Escucha la guitarra loca Y llena tus ojos de sol Al ritmo de los cantantes Fertilizantes Marcando el son El son del entendimiento Con su hijita de gorrión No seibira de gorrión Y al ritmo de los cantantes Con su hijita de gorrión No se sientes Ay señor, la que armaron, la que liaron por la salida De la masonería y la subversión La pelota, los toros, la lotería, vi las quinielas El seilla, las letras, el televisor Yus, piquing, lir, turismo, sofí, correnta a los alemanes Bomba en palomares, vaya por Dios Y ahora con el destape de teta y trota los camuflaen Las serpientes con traje y es anti-horror Y es que las dentauras ya no están duras, basta huesura Y llega la rotura y el personal Que ha sentado en diquela como se jalan de carca a carca Mientras pues se lajaban suerte al cantar María, goela riendo la autonomía Marcelo, que los paraos quieren currelo Manuel, con el cacique que vas a hacer Pues le vamos a dar con el tránsito que atrás Migo para si voy a currar Esto es la murga locurrante Que respetable buenamente va a aplicar El mecanismo tira pa'lante De la manera más bonita popular Sácame el paro y haiga trabajo Escuela gratis, medicina y hospital Pa' mi alegría nunca nos parte Que cuerpan pronto los emigrantes Haiga cultura y prosperidad Maroto Siembra la tierra que no es un codo Falote Que ya está bien de su padre bote Ramón Hay que acabar con tanto bribón Por la mojada Con el tránsito que tránsito pa' la chimpón Y a currar Para va, para va, para va, para, para Esto es la murga Los currelantes Que respetable buenamente va a aplicar El mecanismo tira pa'lante De la manera más bonita popular Sácame el paro y haiga trabajo Escuela gratis, medicina y hospital Pa' mi alegría nunca nos parte En que huervan pronto los emigrantes Haiga cultura y prosperidad La vida Voy por la contrabiesa encima a Sierra Neva En mi tal arcura radonda hay tanta claridad Los montes llenos armendros y al oleo se ver mal Y a mi lado un amigo a quien quiero de verdad Pueblo medio vacío en Teguena como el mar Poca leña en el fuego mucha tierra va a tonar Volando si a un grado y una perracha a ladrar Arme una puerta a sable y otra seque a encerrar Y la pelita que me da Tempiéndolo anciano con la espina tronchar Delante te lo juro por la mano que me parí Como la leche en la lumbre de esta tierra de sufrir Voy por la contrabiesa caminico de Granada La luna está en el cielo y el viento en las nubes Del monte y de la rambla la gente empieza a llegar Irritando de frío entran en la cortija Encima de la mesa choto frito vino y pan Pa' recobrar la fuerza y el tono arcarrapea La garganta ligera y un beso en el corazón Que van a echarlo fuera en cuanto se cae en tono Al estilo morado la guitarra dar con paz El violín cortando la bandurria en hebrán Y el verso repentino de la voz sale a cantar Que viva lahar buharra, viva ar trova popular Música Rota donde están tus huertos Tu melón, tu calabaza, tu tomate, tu sandía Tú el más dulce de los puertos Que la fina arena alaza Al cuello de la bahía Dime, donde están tus huertos Que van a hacer de tu mar Que en tus campos van a hacerte Un camino militar, un puerto para la muerte Como a ti la gaditana Más airosa y más junta Te dicen rota orienta Spain, norteamericana Hay poeta bien lo vea Aunque no ingles de Inglaterra Lo poco que en esta tierra Me dejaron y habla inglés Hay poeta que dolor Hasta mi nombre querido ¿Quién se aclama al salvajos de España? Me lo ha vendido Música Ay, 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 ay Hay rota de pescadores Rota de blancos veleros Sabes ya tus miradores A un cielo y mar extranjero Pero tú duermes alerta Te miro por la bahía Sé tú la estrella despierta Que en dispierta Andalucía Rota tu huerto Tu melón, tu calabaza Tu tomate, tu sandía Tu herma dulce de los puertos Que la fina arena enlaza Al cuello de la bahía Dime, ¿dónde están tus huertos? ¿Dónde están tus huertos? ¿Dónde están tus huertos? ¿Dónde están tus huertos? Rota, rota, rota Vayan tus barcos frutales Y tus hijos labradores Por todos los litorales Y las tierras interiores Españoles de verdad Derrota la marinera Quien levanta la primera Llama de la libertad Y así se explica Manuel Esto la especulación Comprando un paratico Vendiendo carico Pagando tu y yo Y así se explica el porqué Y hay que quechearse a temblar Que suba la gasolina Al aceite de oliva La chicha y el pan Se juntan cuatro granujas Y a todos los estúos Van a multiplicar Lo duro por las pesetas Y arte en la puñeta Con lo que te dan Y hay que queche a temblar Y hay como me vi a callar Como no me vi a creer Que el que no cambia deprisa Tenga en Suiza Mucho pañen Y así se explica el porqué Hay que queche a temblar Que el que no grita No mama No se va a la cama Con su biberón Con la mejor solución En la justicia social, habiendo tierra y salero, encontró el obrero para usted hablar. La vida leyendo la paz en Juan Girona, el pavo real. De Hollywood las estrellas vienen a Marbella, fue el que te ha, y ay como me vi a callar, como no me vi a creer. Quer que no cambia de prisa, tenga en Suiza mucho pan, mucho pan. La vida leyendo la paz en Juan Girona. En la arena donde cae la ola, una brisa mora, cantando dice Almería. Y responden cañas, caracolas, el sopo, la loma, desierto, penca y arena. Pela morena, de Andalucía, sirena ría, rosa de abril, primores, agua y primores, y vengan flores que hay que vivir. Mirarla, parece tan sola, será que no sabe que me doy mi amor. Será que mira a Barcelona, donde se le ahoga medio corazón. Despiértate, tierra morata, si no eres sensata, ¿quién te hará feliz? Que sean los pescadores, los tiburones del litoral. La prenda de sus carzones, a quien da uno la libertad. Trae la ola de estrellos y luces, rayando la noche, la chanca se va a los mares. A la busca de un tesoro frío, que mueve los hilos, de las mareas lunares. Y vienen de madrugada, los armonetes, pierca la mar. Fresquitos son los mejores, niñas primores, de aguasalá. Mirarla, parece tan sola, será que no sabe que me doy mi amor. Será que mira a Barcelona, donde se le ahoga medio corazón. Despiértate, tierra morata, si no eres sensata, ¿quién te hará feliz? Que sean los pescadores, los tiburones del litoral. La prenda de sus carzones, a quien da uno la libertad. Como la fuente, vengo de otro mundo, buscando el río que es la más serena. Alimentando los aires profundos, que abren las alas de la primavera. Yo fui pájaro sin rumbo, beso que se lleva al viento. Y a fuerza de tumbo y tumbo, el rumbo encontré de nuevo. Pétalo de la amapola, sonrisa de la alegría. Pétalo de la amapola, sonrisa de la amapola, sonrisa de la amapola, sonrisa de la amapola. Pétalo de la amapola, sonrisa de la amapola, sonrisa de la amapola, sonrisa de la amapola. Y en mi castigo, mi premio, con mi pueblo haber vivido, de la caena a los hierros. Pétalo de la amapola, sonrisa de la amapola, sonrisa de la amapola. Pétalo de la amapola, sonrisa de la amapola, sonrisa de la amapola. Pétalo de la amapola, sonrisa de la amapola.